¿Cómo es tú y yo? ¿Qué más da a los demás que le den al mundo? Tal vez no sea el mejor momento. Imagínate, será perfecto. El coche, la carretera. Creo que nos lo merecemos. Ya está bien. ¿Eso es un sí? ¿Es un sí? ¿Adiós mi sueño? ¿Adiós lo que se dijo? ¿Adiós a los nombres que pondríamos a nuestros hijos? ¿Suscríbete al canal? Sí, vámonos.